de dulce andamos en andamos loco hoy con los Mbappé pero vamos a dejar un poquito Mbappé al lado y tenemos un invitado especial ya vieron a Jorge Bocho ahorita en el canal y aquí tenemos al mismísimo yo soy Kepi y vamos a hablar de don Cristiano Ronaldo Santo Aveiro Kepi saludate brother gracias hermano gracias gracias un saludo bendiciones para todos tus seguidores para ti y así mismo people entonces la historia es que hoy Mbappé anunció y toda la prensa anunció que Mbappé se quedaba a la misma hora y claro que quedé retratado mi gente me lo pueden seguir retratado ya la gente decidió que tengo que hacer la gente decidió que no podemos mencionar la palabra Mbappé en todo ya para siempre nunca más Mbappé se va a hablar del canal más nunca así que ya yo voy a cumplir con mi promesa porque ya es retratado y tan pelagato que soy pero en fin Cristiano Ronaldo hoy no va a jugar el partido de mañana y lo dijeron en exclusiva Manchester United Evening News lo confirmó hoy y entró por la convocatoria entró el chamaquito que estaba abrazando él no me acuerdo el nombre del chamaco que estaba en entrenamiento jugando con él ese es el que va a entrar en la convocatoria y hoy Cristiano Ronaldo no está en la convocatoria de Manchester United para mañana que tú crees eso donde está Cristiano que queda vuelta con la exclusiva Cristiano a ver si me traslado Pío a lo que hizo o lo que ha hecho Cristiano Ronaldo cuando se unió con la Juventus ya o cuando se unió con la Juventus no cuando dejó a la Juventus ya cuando dejó a la Juventus él estuvo hasta el último momento con la Juventus de Turín diciendo de que se quedaba no o que daba indicio de que se quedaba vale que no había ningún movimiento vale ahora dónde dónde él cambia en el primer partido de la temporada con la Juventus con Alegrí que está en el banco sí pero acuérdate que el último partido tampoco lo jugó acuerdas el último partido con la Juventus no lo jugó que lo jugaron totalmente y porque ganó el otro equipo perdió clasificaron pero no jugó vale me acuerdo me acuerdo que estaba en el banco me acuerdo sí 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 coño sí entonces pero bueno pasó ese tiempo todo el verano y no había ningún indicio de que él dijera que se iba a gobar vale todo estaba normal hasta el primer partido con Alegrí en que él sigue en el banco entonces ahí todos los periodistas empiezan a hablar y a decir que cuando un jugador o cristiano cuando está en el banco que está bien pero que no va a jugar es porque está demostrando o está diciendo que no está en el club vale entonces si me traslado a eso si me traslado y lo llevo ahora porque cristiano no va a jugar el último partido de cristal pala cuál es cuál es la situación al contrario si cristiano juega contra el cristal pala puede aumentar lo que todos sabemos los goles puede tener otro premio más si hay mejor jugador del partido sabe pues puede seguir haciendo cosas y seguir agrandando su número y su nombre ahí en un partido para un partido porque si te sale bien y metes cuatro goles eres premier eres tu bota de oro la premier eso es como ganar un título para nosotros y amente está raro está realmente y le vuelves a caer la cara a la premier league por no haberte nominado como mejor como mejor futbolista la premia salió 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 el mejor de la premier bien merecido se lo merece no que bien que bien un monstruo vale pero si cristiano hubiese estado ahí porque como era por nominación cristiano hubiera partido la 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 vida entonces lo que te iba a decir se da los mbappé los mbappé se da hoy vale se da hoy para nosotros pero ya se decidió la decisión a pesar de que está tomada eso fue desde ayer ya nueve de la mañana hoy y exactamente después de las nueve de la mañana un minuto más sale la noticia cristiano no va a jugar mañana porque y dónde está cristiano dicen rumores que está por portugal no se sabe no está en el entrenamiento y cristiano entrenó todo a todos todos estos días bien sin dolores nadie dijo nada entrenado con el grupo tranquilo tocando valores perfecto riéndose en entrenamiento y de pronto hoy después de la exclusiva del mundial o fue casi instantáneamente que no está en la convocatoria de manchester y otra cosa que te iba a decir antes de no que te estaba dando esta previa a lo que yo pienso la mamá de cristiano ronaldo la señora doble graveiro hoy pone la foto en una iglesia con la virgen de la santa rita virgen santa rita creo que se llama ya entonces me pongo a atar yo esto tiene su su mítica y sus cosas acuérdate que la familia cristiano una familia muy creyente muy religiosa vale que cree en el poder divino y entonces dio dolores hoy en una iglesia pidiendo por todo por supuesto pide por su hijo cristiano no va a jugar en papel deja tirado a real madrid ya los últimos movimientos que vinieron los amigos a jugar golf con él ya yo dije que el golf el juego del golf de cristiano ronaldo daba muchos indicios de que él no seguía en real madrid disculpa en madrid no en el manchester united pero es que cada cual tiene su pensamiento el juego tiene 18 hoyos señores ya cristiano tiene 18 goles él dijo que para mí estaba mandando un mensaje clave se acabó un manchester united termina guía vale entonces ahora te digo se está dando todo esto y yo digo algo pasa lo he dicho no lo he dicho en el canal en la directa mía y lo te lo digo aquí la única manera que tiene florentino pérez fija de lo que te estoy diciendo que tiene florentino pérez de tapar este fracaso que ha hecho él porque es un fracaso de él un fracaso no haber traído en papel ya hay que en papel o dejará tirado es trayendo a cristiano ronaldo al real madrid como único florentino pérez puede llenar ese estadio cuando termine ya de reconstruirse en la temporada que viene y que ese estadio se llena a reventar es trayendo a cristiano ronald no hay nadie no hay ningún futbolista ahora mismo pero no podemos ilusionar a la gente ahora mismo cristiano y florentino se llevan mal hay poca posibilidad ahora mismo un suscriptor lo está creciendo 50 veces aquí diciendo ahora mismo yo sé pero dijo no cristiano para que lo preguntaron ahora que sin ingresar y la gente estaba cristiano cristiano para que cristiano pasado cristiano se quemaba yo creo que no hay nada hablado con cristiano pero algo se movió esta mañana que nosotros no estamos viendo o es que sea más peseje también consideran estos mundos y nos vemos loco todo en el psg o es que hay algo que no estamos viendo hacer algo no estamos viendo a ver pío a el pío yo vuelvo y repito y yo humildemente como se dice respeto todas las opiniones y todos los análisis eso es lo primero que tenemos que hacer no y lo que hago yo respetar cada cual lo que analiza vale lo que diga pedredor lo que diga josé luís día ese que era uno de los que decía que me apuesta pedredor decía que tinta y que todo estaba amarrado y que hoy día cristiano ya ha pasado y cristiano es eso a mí como se dice me resbala me resbala yo le decía a las personas que están conectadas y ahora se lo digo ustedes pónganse en el pellejo de un si fueran ustedes socios del real madrid de los tipos que pagan de verdad los billetes que le dieron el billete a a florentino pero para hacer todo lo que hizo bajarse el pantalón con con mbappé y que hoy por hoy el real madrid esté en la palestra del mundo como un club fracasado con un tema de fichaje de mbappé no van a hablar que si el jeque dio más si el jeque dio menos es un fracaso no pudo fichar a mbappé no lo pudo a pesar de que mbappé dijo que iba entonces si tú eres socio y todo el madridismo dice eh cómo tapamos esto explica la gente está hablando con cristiano ronaldo y tres fichajes más no solamente cristiano ronaldo tienes que meter cristiano ronaldo que es el estandarte como dice un chamaco de pillo tienes que tener en cuenta que el goad es una persona ambiciosa y siempre va a querer ganar las copias claro él él en el marcha este de un arte no la va a ganar claro que no claro que un arte bajo uno europa lee y si van a perder el próximo partido van a ir a confer en lee hoy verdad verdad cristiano no juega el último partido esta gente van a bajar a confer en lee es decir que pierden y el y el acto y el cómo se muevan empata menos están en confer en lee cristiano no puede seguir en manchester no puede seguir de hecho quien ha decidido él no sigue ahí yo creo que yo creo que él a ver yo siempre voy a decir 90 por ciento cristiano se estejeva siempre hay que dejar una ventana abierta porque todo puede pasar mira lo que pasó con mbappé nadie se lo esperaba y ram pam pam vino todo con cristiano todo puede pasar ahora yo yo sé que el joven mendes es un goad es lo que hace en tres días te lo meten en baile o en tres días te lo puedo ver a meter en madrid si florentino quiere y en tres días lo puede mover al chelsea psg cerró las puertas para cristiano me parece porque mucha gente ya quieren en belé quieren si si dan va no sé si se dan pilla cristiano y saquen a messi imposible con contrato quieren sacar a neymar van a sacar a leonardo una revolución una locura una locura que se forman en psg pero hemos mbappé no va a pedir a cristiano mbappé es un tipo que es doble cara y traicionero a mí mbappé no me vende ahora que yo soy fan de cristiano después el primer día de decirle en champions ay yo soy messi el mejor jugador de la historia vamos mbappé no seas tan descarado mi hermano descarado el champ sin vergüenza se ganó el odio todo el madridismo y mira que hay tantos madridistas en el mundo acabó mbappé con su carrera te lo digo yo puede ganar una champions de psg sabe que mbappé va a ganar una champions de psg sabe cuándo cuando la superliga tenga dos tres años creada ya y todo el mundo está jugando en superliga y este psg solito jugando contra el entran de frankfurt la final de la champions es yo te decía vivo volviendo al tema de cristiano en real madrid aunque aunque él esté aunque la situación con florentino esté como esté pillo hay que salvar a una institución hay que salvar a este fracaso más cristiano y no me había fijado jamás en mi vida y otra cosa hoy marca hoy marca no sé por qué marca que ha pasado toda la temporada tirándole gay a cristiano y hoy marca pone esta publicación tan hermosa y tan bonita pone cristiano ronaldos y cumplió con su palabra y pone una foto de cristiano cristiano ronaldos sólo quería el real madrid nos dio su palabra en 2008 y la mantuvo oye en marca en marca en marca marca tiene de florentino marca de florentino hay dos periodistas que lo estuve viendo ayer un chamaco joven y otro carlos pido no sé qué que fueron lo que tuvieron llevando el tema de mbappé y estuvieron muy claro con el tema de mbappé hasta el último momento ya marca tú lo sabes es el seguidor de bueno es de florentino ya si empieza el río vamos a analizar esto es esto es esto no es que sea tan fácil fiar esto no es fácil esto hay que ir atando cabo ir atando cabo y tú estás mirando tú estás mirando que sucedió de tumba pues tú estás mirando que cristiano de momento ya no va a jugar el último partido tú estás mirando que que si se queda en manchester no va a jugar su competición que la champions league va a pensar que cristiano no va a jugar el champions de afuera afuera hermano eso está afuera yo me pongo a pensar en él la gente no que van by al baile que creo que tú también pensabas que para el baile y respeto tu opinión pero yo también me pongo a pensar y digo y digo joder ya cristiano tiene 37 cristiano no puede coger a los niños de afuera y a georgina como si fuera una maleta hermano oye dale que nos vamos para el baile porque es otra liga y yo quiero ahí romperla también y dejar mi nombre ahí en el baile que sabes son cosas son cosas que tú tienes que ir analizando y pensando ya en el bien del futbolista en el bien de su familia en el bien de su familia regina perdió un niño igual que cristiano hay que buscar esa comodidad familiar que que la que al final le da una comodidad también a cristiano mentalmente estoy bien no madrid es de buscar una ciudad tranquila y un club top es difícil una ciudad tranquila pero una ciudad pillo una ciudad que que a ver no es una ciudad que tú vas a inventar es una ciudad que ya tú conozcas que tú sabes que tú has dejado ahí tu historia y que te quieren muchísimo y a pesar de la familia de georgina de españa ya sabes son muchas cosas son muchos detallitos que ya te digo podemos estar equivocados me puedo equivocar no pasa nada puede equivocarse de sabio equivocarse de sabio vale pero hoy con lo que ha sucedido con lo que está sucediendo yo veo yo lo diría hacer si jorge mente yo yo jorge mente con cristiano aplicaban fíjate yo te decía yo lo decía siempre estaba en madrid si realmente y cristiano aplicaban la misma estrategia que hicieron con el manchester united manchester city que iba a ser el real madrid imagínate que cristiano se hubieran propuesto al atlético de madrid tú crees que el atlético de madrid va a decir que no que no quiero a cristiano pero bueno le puede salir más puede salir puede salir más pero tú crees que va a decir que no a cristiano pero a pesar de eso tú crees que cuando el madrid se entere que cristiano se le está proponiendo al barcelona a jugar al atlético de madrid que va a ser que va a ser el real madrid yo no conozco a florentino el problema es que yo no conozco a florentino y es un tipo que me puede salir con una cara por aquí con una cara por allá ese es mi miedo con el madrid y cristiano con el barcelo tiene que jugar porque si le sale un figo el tema que el figo no quería ir a madrid y de pronto se vio con el madrid y yo no pudiera soportar a cristiano con el barcelo eso no lo soportaría yo eso es la única cosa que no soporto en fútbol todo lo demás que pueda pasar pues bueno people ahí tenemos de todos lados opiniones de todos lados sigan al compañero que vi en la casa esta cosa parece a demorar cantidad así que voy ya la cámara se me está acabando todo se me está acabando un desastre ahí tenemos que me vaya a su canal mi gente yo soy que vi o que como se llama celebrity news tu canal no no yo soy que vicereciente acuérdate que lo cambié porque tú me diste la idea yo soy que vicereciente y que claro mi gente pronto en de goa ya estamos hablando de un día recuerde que te voy a estar de 8 y media de la noche mía debe ser como una de la mañana tuya ese es el problema claro lo coordinamos lo coordinamos yo me preparo y hablamos suavecito y lo coordinamos vale es un nuevo fichaje un nuevo fichaje de ustedes así mismo hermano bendecido siempre con la pampara que se prende dulce bueno mi hermano misión igual misión para ti para todos los seguidores igual dale hermano claro vayan a proveer si shop directamente para comprarse una camiseta bien bonita y bien sabrosa de madrid la nueva o la de cristiano la nueva del machete united supuestamente el liverpool la compañera el ayuvento está súper linda y la del valle también no se sabe dónde va el cristiano pero lo de hoy es raro lo de hoy es muy muerto raro con el código free fast puedes hacer el envío más rápido y con el código le pido 15 un 15% de descuento si llegas a 149 dólares o más te llevas una camiseta free o de benzema lo de seronel o de cristianaldo o de penaldo como quieras ponerle a tu vida recuerda mi hermano que aquí todos quedamos retratados con la pampara pero yo más que tú porque la vida es simple y llana la pampara está que se deduce vamos a seguir informando se vieron todos los vídeos para el canal acuérdate que voy a estar la membresía para este mismo el canal y pueden ser y pueden ver toda esta historia a los fútbol free no vamos a ver el partido el pese de hoy no quiero ver la mbappé ya mi vida voy a cumplir la palabra último vídeo del papel va a ser el de jorge goch después este lo subiré al canal y por la pampara se llena de dulce da tu brazo automático que todo está perfecto boom bye bye hay que bajarse el sueldo cristiano si tiene que ir a madrid el baile exactamente ahora nos vemos chao y 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 ¡Suscríbete al canal!